Buenas gente, en este tutorial sobre GIMB vamos a ver como trabajar con los layers, las capas en los layers y la herramienta iWrap que es la que usan mucho para cuando van a retocar fotos agrandar ciertas partes, encoger ciertas partes y esas cosas primero vamos a empezar con los layers los layers nos permiten trabajar cada cosa en una parte lo que yo trabaje en este layer se queda aquí, lo que trabaje en este acá cosa de no alterar otra cosa que no queramos que se dañe si pudiéramos, si pudiéramos trabajar aunque sea una sola pincela como esto en un solo layer, pues es lo mejor que se hace porque si queremos después alterar cualquier otra cosa no se nos va a alterar esa pincela que dimos y esas cosas así ahora pues las capas de layers, lo que van a hacer es que nos va a permitir seleccionar un pedazo y trabajar con ese pedazo no se si han visto por internet que ponen una foto en blanco y negro y dejan un espacio a color pues con las capas se puede hacer eso como pueden ver este boton hace layer transparente sobre el que abrimos primero y del mismo tamaño del que ya esta este boton lo que hace es que copia el layer el layer anterior osea el que tengamos seleccionado y esto los borra bueno pues ahora vamos a copiar este layer ya tenemos la copia hecha vamos agrandar esta mire dice background copy podemos, lo tenemos seleccionado podemos ir a layers aquí mask add layer mask y esto va a salir las opciones para agregar la la mascara pero digamos aquí le damos un clic derecho sobre el layer también tenemos la opción aquí add layer mask para el tutorial pues vamos a trabajar con la primera opción que va a ser la mascara y se va a seguir viendo la imagen si le damos a la segunda pues se hace la mascara pero no se ve la imagen vamos a dejarla asi como pueden ver se hizo esta otra pantalla aqui pues lo que vamos a hacer es que con la brocha y el color negro vamos a pintar lo que queremos trabajar vamos a vamos a ponerle este este ojo de aqui lo que va a hacer es que el layer no se vea ahora si yo quito este como voy a quitar el de abajo no se va a ver entonces lo pongo voy a pintar todo lo que tiene que ver con la garita no voy a hacerlo muy perfecto para que, para que vea a hacer Y lo pueden hacer con una brocha más pequeña para que quede mejor y usar una brocha que tenga las orillas más difuminadas como esta para que no se vea así tan fuerte todo lo que corte. Bueno, al poner el background que se ve visible de nuevo, se ve la parte que eliminamos de la copia. Ahora, vamos a ir aquí donde está la máscara y podemos darle un clic derecho y dice aplicar la máscara. La aplicamos y como pueden ver esa parte se eliminó. Ahora, si queremos editar la parte, vamos a poner que queríamos desaturar todo lo que está alrededor de la garita y dejar la garita con color. Pues en un video anterior le explique como hacerlo con el channel mixer, pero para hacerlo más rápido aquí lo que voy a dejar es desaturar. Y como pueden ver, lo que trabajamos como de la máscara eliminamos esta parte y solamente quedo los alrededores. Pues eso fue lo que se editó. Ahora, si yo quito esto, ¿ven? No, ya no se ve el background, pues todavía está ese espacio cortado guay. Es una muy buena manera de cortar fotos. Vamos a darle un color a esto para que... Voy a dejarlo así. Bueno. Bueno, pues eso es una de las cosas que se puede hacer con la máscara. Que espero que por su cuenta sigan... Investigando. Ahora, vamos a ver lo que es el eye wrap. Podemos coger la foto completa y la filtro, distors y eye wrap. Pero miren lo que pasa. Va a abrir la foto completa. Y pues para trabajarla así es más difícil. Podemos seleccionar la parte que queremos editar. Y con esa parte, trabajar. Esta es la herramienta que mucha gente le gusta utilizar. Porque es la que nos permite... O sea, agrandar, mover cosas. Para los fotomontajes. Como pueden ver, ahí se puede editar la dihoja. Acá. El... El rayo de lo que se deforma. O sea, para que se deforme más espacio. El tamaño. Esta herramienta lo que va a hacer es que va a volver todo como estaba. Este va a agrandar las cosas. Este la va a poner más pequeño. Este va a torcer a la izquierda. Este va a torcer a la derecha. Pero lo más que la gente busca siempre es esta. Esto es lo que sería el liquify en photoshop. Bueno, le damos ok. Y como ven, pues lo que alteramos está ahí. Deseleccionamos. Select none. Y... Hasta aquí el tutorial. Espero que les haya sido útil. No duden en hacer preguntas. Y... No olviden pasar por el blog. No duden en hacer preguntas. Gracias.